Fui el hijo pródigo que se marchó Pero que un día recapacitó Yo soy el mismo que podaste ayer Para en tu gracia poder renacer Me he preguntado que haría yo por ti Que estén mis manos, que puedo yo hacer Oh mi Dios, yo me entrego a ti Toma mis manos, mi fe pongo en ti Aquí estoy para seguirte Aquí estoy para servirte Sé que puedo yo caer Pero de ti me sostendré Aquí estoy para seguirte Aquí estoy para servirte Oh mi Dios, perdóname Si algún día te fallé Pero aquí estoy Me he preguntado que haría yo por ti Que está en mis manos, que puedo yo hacer Oh mi Dios, yo me entrego a ti Toma mis manos, mi fe pongo en ti Aquí estoy para seguirte Aquí estoy para servirte Sé que puedo yo caer Pero de ti Pero de ti me sostendré Aquí estoy para servirte Aquí estoy para servirte Aquí estoy para servirte Sé que puedo yo caer Pero de ti Pero de ti me sostendré Sé que puedo yo caer Y vivir Yo de tu amor Yo de tu amor Háblame Señor Quiero escuchar tu voz Háblame Señor Quiero saber tu voluntad Dime por favor Dime por favor Por cuál camino voy Que tengo miedo caminar Y de perderme En la oscuridad Y perdóname mi Dios Si soy tan terco Porque sé que pido mucho Y tal vez peco Pero sé que tu amor Hacia mí es inmenso Pues tu hijo soy Háblame Señor Háblame Señor Dame ojos para ver Dame fe para creer Fuerza y obediencia Para no caer Háblame Señor Háblame Señor Háblame Señor No te olvides Que aquí estoy Esperando oír tu voz Para hacer de tu mandato Mi vocación Y perdóname mi Dios Si soy tan terco Porque sé que pido mucho Porque sé que pido mucho Y tal vez peco Pero sé que tu amor Si a mí es inmenso Si a mí es inmenso Pues tu hijo soy Háblame Señor Háblame Señor Háblame Señor Háblame Señor Háblame Señor Dame ojos para ver Dame fe para creer Fuerza y obediencia Para no caer Háblame Señor Háblame Señor Y si acaso Señor Háblame Montañas yo debo de escalar Lo haré por ti Háblame Señor Háblame Señor Háblame Señor Dame ojos para ver Dame fe para creer Fuerza y obediencia para no caer Háblame Señor Háblame Señor No te olvides que aquí estoy Esperando oír tu voz Para hacer de tu mandato Mi vocación Háblame Señor Háblame Señor Caminando por la calle Me encontré con Él No sabía qué hacer Te lo acepto Tuve miedo De acercarme a Él Y de hablar con Él Pues su aspecto No era bueno Y lo juzgué Y lo juzgué Más de pronto Me llegó el valor De acercarme Y de hablarle No sabía Que sentía Pues mi alma Me pedía Ve con Él Acércate a Él Acércate a Él Tiene hambre Ve con Él Poco a poco Poco a poco Me acerqué Para hacer lo que Mi alma me pedía Que sorpresa me llevé Al mirar sus ojos Y ver su sonrisa En todo momento Fuiste tú Mi Dios El que le habló A mi corazón Gracias mi Señor Por permitirme Ver tus ojos A través de este hombre Y darme Una lección De amor Ahora entiendo Que el hambriento No era Él Era yo Porque yo tenía hambre De tu amor Mi Dios Y te encontré Donde nunca Imaginé El Señor El Señor me dijo Sígueme El Señor me dijo Aquí estoy Yo seré tu salvador Si tú buscas lo mejor El Señor El Señor me dio su mano Para yo poderme Levantar Y si acaso Eso he de dudar Él a mí me sostendrá Y no me voy a soltar No me voy a soltar Y no me voy a soltar No me voy a soltar Y no me voy a soltar De tu mano Señor Tú eres mi fuerza y mi paz Tú eres mi fuerza y mi paz Tú eres mi fuerza y mi paz Y no me voy a soltar No me voy a soltar No me voy a soltar Y no me voy a soltar No me voy a soltar Porque así soy feliz Dios es mi felicidad Dios es mi felicidad Y no me voy a soltar No, 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 no Y no me voy a soltar No, 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 no No, 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 no Y no me voy a soltar De tu mano Señor Nunca me voy a soltar Yo me voy a soltar El Señor me dijo sígueme El Señor me dijo aquí estoy Yo seré tu salvador Si tú buscas lo mejor El Señor me dio su mano Para yo poderme levantar Y si acaso he de dudar Él a mí me sostendrá Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar De tu mano Señor Tú eres mi fuerza y mi paz Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar Porque así soy feliz Dios es mi felicidad Y no me voy a soltar No, 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 no Y no me voy a soltar No, 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 no Y no me voy a soltar De tu mano Señor Nunca me voy a soltar Y no 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 me voy a soltar De tu mano Señor Tú eres mi fuerza y mi paz Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar Porque así soy feliz Dios es mi felicidad Dios es mi felicidad Y no me voy a soltar No, 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 no Y no me voy a soltar No, 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 no Y no me voy a soltar De tu mano Señor Nunca me voy a soltar ¡Suscríbete al canal! Señor, quiero yo ser como Tú Para entender a los demás, para aprender a escuchar Y si es preciso más, no siempre saber qué hablar Señor, quiero yo ser como Tú A ser paciente y esperar, que el tiempo es tuyo nada más Y aún así también tuviste que esperar Señor, ayúdame, Señor, purifícame Porque yo quiero ser como Tú Préstame tu corazón Hay tanta necesidad de dar amor Y no sé cómo empezar Te pido, préstame tus labios Porque quiero predicar con la verdad Porque yo quiero ser como Tú Señor Quiero yo ser como Tú A ser paciente y esperar, que el tiempo es tuyo y nada más Y aún así también tuviste que esperar Señor, ayúdame, Señor, purifícame Porque yo quiero ser como Tú Préstame tu corazón Préstame tu corazón Préstame tu corazón Hay tanta necesidad de dar amor Y no sé cómo empezar Y no sé cómo empezar Te pido, préstame tus labios Porque quiero predicar con la verdad Porque yo quiero ser como Tú Porque yo quiero ser como Tú Perdóname, no sabía que dañaba a los demás Que tristecía tu sonrisa Que tristecía tu sonrisa Te lastimaban las heridas Pero bien sabes, me faltaba madurar Perdóname, pues acepto e ignoraba que existías Mi día a día era rutina Mi día a día era rutina Creí en la suerte, qué ironía Se me olvidaba que por Ti Hoy tengo vida Hoy Señor Señor, quiero que sepas que te sigo No dudaré más de tu amor Cargo mi cruz y a tu lado voy Hoy Señor, arrepentido a tus pies estoy Ya tengo fe y luz en mi corazón Pues eres Tú mi salvador Perdóname, ahora acepto que Tú eres la verdad Eres la luz Eres la luz, eres mi guía No existe miedo ni agonía Pues eres Tú quien por amor Me das la vida Hoy Señor, quiero que sepas que te sigo No dudaré más de tu amor No dudaré más de tu amor Cargo mi cruz y a tu lado voy Hoy Señor, arrepentido a tus pies estoy Ya tengo fe y luz en mi corazón Pues eres Tú mi salvador Ya tengo fe y luz en mi corazón Pues eres Tú mi salvador Perdóname No dudaré más de tu amor No dudaré más de tu amor Pensando en el camino de mi vida Volteo hacia atrás Y me pongo a recapacitar Y me pongo a cuestionar ¿Qué he hecho yo por ti, Señor? Me doy cuenta que he estado perdido Que hay inquietud en mi corazón Que a mi vida no has faltado tú He sido yo el que estaba ausente Estaba sordo y no escuché tu voz Oh, mi Dios, perdona mi pasado, por favor Me he quitado ya la venda Te impedí a ver tu amor Ahora entiendo el porqué caí aquel día Hoy comprendo el porqué el fondo toqué Era parte de tu plan para yo pensar Y volver a ti Y creer en ti Y saber que tu poder Va más allá Oh, mi Dios, perdona mi pasado, por favor He quitado el porqué el fondo toqué Era parte de tu plan Era parte de tu plan Para yo pensar Y volver a ti Y volver a ti Y creer en ti Y saber que tu poder Va más allá Vamos allá Oh, mi Dios, perdona mi pasado, por favor Me he quitado el porqué el porqué Y creer en ti Y creer en ti Y saber que tu poder Señor Va más allá Oh, mi Dios, perdona mi pasado Oh, mi Dios, perdona mi pasado Madre, vengo a ti Madre, vengo a ti Por un consejo Necesito de tu amor Y de tu compasión Tu regazo a mí me da La paz que busco Y esa comprensión Que solo tu mamá me sabe estar Mamá Dime qué hacer Sé que mi llanto ves Aunque lágrimas Mis ojos No dejen caer Porque tú tienes el don Por ser la madre de Dios Virgen María Virgen de amor Te pido que intercedas Ante Dios nuestro Señor Virgen María Madre, aquí estoy Quita con tu manto De mi pecho este dolor Virgen María Madre, aquí estoy Gracias por brindarme tu calor Mamá Dime qué hacer Dime qué hacer Sé que mi llanto ves Aunque lágrimas Mis ojos No dejen caer Porque tú tienes el don Por ser la madre de Dios Por ser la madre de Dios Virgen María Virgen María Madre, aquí estoy Quita con tu manto De mi pecho este dolor Virgen María Madre, aquí estoy Gracias por brindarme tu calor De mamá Santa María Madre de Dios Ruega por tu hijo Por favor Amén Amén Hoy vengo a decir que sí Al nombre que Dios me dio Él lo puso en mi camino Quiero que me dé su bendición Hoy vengo a decir que sí A la mujer que Dios me dio Él la puso en mi camino Quiero que me dé su bendición Venimos a pedirte Dios Purifiques Purifiques nuestro corazón Y en este sacramento ante el altar Nos entregues tu inmenso amor Pedirte no nos sueltes de tu mano Si hay momentos que nos ves caer Nos enseñes siempre a perdonar Y que reina Y que reines nuestro hogar Señor prometo ayudar Este amor es santificar Que el reflejo en su mirada Que el reflejo en su mirada Seas tú, sea tu luz Señor prometo ayudar A mi mujer santificar A mi mujer santificar El reflejo en su mirada Seas tú, sea tu luz Venimos Venimos a pedirte Dios Venimos a pedirte Dios Purifiques nuestro corazón Y en este sacramento ante el altar Nos entregues tu inmenso amor Pedirte no nos sueltes de tu mano Si hay momentos que nos ves caer Nos enseñes siempre a perdonar Y que reines nuestro hogar Señor prometo ayudar Este amor es santificar Que el reflejo en su mirada Seas tú, sea tu luz Señor prometo ayudar A mi mujer santificar El reflejo en su mirada Seas tú, sea tu luz Venimos a pedirte Dios Dios Purifiques nuestro corazón Y en este sacramento ante el altar Nos entregues tu inmenso amor Pedirte no nos sueltes de tu mano Si hay momentos que nos ves caer Nos enseñes siempre a perdonar Y que reines nuestro hogar Nos enseñes siempre a perdonar Y que reines nuestro hogar Y que reines nuestro hogar Y que reines nuestro hogar Y que reines tu amor A veces en la vida, en nuestro caminar no nos va muy bien Podemos tropezar y luego levantar, sentirnos muy cansados para despertar Pero eso no me impide, que cada día que pasa quiera ser mejor Pues quiero construir tu palacio Señor, basado en la grandeza de la oración Señor, por ti soy fuerte Señor, por ti soy fuerte Y junto a ti nada me vencerá, todo lo puedo hacer Lo que se necesita solo es tener fe Señor, por ti soy fuerte Señor, por ti soy fuerte Soy fuerte y sé que tú no me abandonarás Por eso es que mi vida en tus manos está Señor, por ti soy fuerte Señor, por ti soy fuerte Soy tu siervo mi Dios y orgulloso estoy De decirle a la gente que tu hijo soy Señor, por ti soy fuerte A veces en la vida En nuestro caminar, en nuestro caminar no nos va muy bien Podemos tropezar y luego levantar, sentirnos muy cansados para despertar Pero eso no me impide, que cada día que pasa quiera ser mejor Pues quiero construir tu palacio Señor, basado en la grandeza de la oración Señor, por ti soy fuerte Señor, por ti soy fuerte Y junto a ti nada me vencerá, todo lo puedo hacer Lo que se necesita solo es tener fe Señor, por ti soy fuerte Señor, por ti soy fuerte Soy fuerte y sé que tú no me abandonarás Por eso es que mi vida en tus manos está Señor, por ti soy fuerte Señor, por ti soy fuerte Soy tu siervo mi Dios y orgulloso estoy De decirle a la gente que tu hijo soy Señor Señor, por ti soy fuerte El Señor me dijo sígueme El Señor me dijo aquí estoy Yo seré tu salvador Si tú buscas lo mejor El Señor me dio su mano Para yo poderme levantar Y si acaso he de dudar Él a mí me sostendrá Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar De tu mano Señor Tú eres mi fuerza y mi paz Y no me voy a soltar 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 Porque así soy feliz Dios es mi felicidad Y no me voy a soltar 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 De tu mano Señor Nunca me voy a soltar El Señor me dijo sígueme El Señor me dijo aquí estoy Yo seré tu salvador Si tú buscas lo mejor El Señor me dio su mano Para yo poderme levantar Y si acaso he de dudar Él a mí me sostendrá Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar De tu mano Señor Tú eres mi fuerza y mi paz Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar Porque así soy feliz Dios es mi felicidad Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar De tu mano Señor Nunca me voy a soltar Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar De tu mano Señor Tú eres mi fuerza y mi paz Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar Porque así soy feliz Dios es mi felicidad Y no me voy a soltar 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 De tu mano Señor Nunca me voy a soltar No, no, no Perdóname, no sabía que dañaba a los demás Que entristecía tu sonrisa, te lastimaba las heridas Pero bien sabes, me faltaba madurar Perdóname, pues acepto e ignoraba que existías Mi día a día era rutina, creía en la suerte, qué ironía Se me olvidaba que por ti, hoy tengo vida Hoy Señor, quiero que sepas que te sigo No dudaré más de tu amor Cargo mi cruz y a tu lado voy Hoy Señor, arrepentido a tus pies estoy Ya tengo fe y luz en mi corazón Pues eres tú mi salvador Perdóname Ahora acepto que tú eres la verdad Que eres la luz, eres mi guía No existe miedo ni agonía Pues eres tú quien por amor me das la vida Hoy Señor, quiero que sepas que te sigo No dudaré más de tu amor Cargo mi cruz y a tu lado voy Hoy Señor, arrepentido a tus pies estoy Hoy Señor, arrepentido a tus pies estoy Ya tengo fe y luz en mi corazón Pues eres tú mi salvador Ya tengo fe y luz en mi corazón Pues eres tú mi salvador Perdóname Fue el hijo pródigo que se marchó Pero que un día recapacitó Yo soy el mismo que podaste ayer Para en tu gracia poder renacer Me he preguntado qué haría yo por ti Qué está en mis manos, qué puedo yo hacer Oh mi Dios, yo me entrego a ti Toma mis manos, mi fe pongo en ti Aquí estoy para seguirte Aquí estoy para servirte Sé que puedo yo caer Pero de ti me sostendré Aquí estoy para seguirte Aquí estoy para servirte Oh mi Dios, perdóname Si algún día te fallé Me he preguntado qué haría yo por ti ¿Qué está en mis manos, qué está en ti? ¿Qué está en mis manos, qué puedo yo hacer? Oh mi Dios, yo me entrego a ti Toma mis manos, mi fe pongo en ti Aquí estoy para seguirte Aquí estoy para servirte Sé que puedo yo caer Pero de ti me sostendré Aquí estoy para seguirte Aquí estoy para servirte Oh mi Dios, perdóname Si algún día te fallé Quiero escuchar tu voz en mi alma Ser tu reflejo en mi mirada Abrirte mi corazón Y vivir Yo de tu amor ¡ solved! oído für Él Ertså Me olt Él lo A R